El cuerpo de policía del estado Zulia dio inicio a las fiestas de Sembrina con el encendido de luces de la dirección general. En la actividad se realizó un concurso de puertas decoradas donde se tomó en cuenta material reciclado. Institucionalidades y trabajadores en equipos el primer lugar lo obtuvo la Coordinación de Armamento, Dirección de Control de Reuniones y Manifestaciones Públicas, Barbería y Consejos Disciplinarios. El Señor esté con todos ustedes. Oremos. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos concedes recordar con fe estos días de Navidad y especialmente los misterios del nacimiento de tu hijo Jesucristo. Concedenos a quienes hemos adornado de una manera muy especial en esta casa y sobre todo que hemos embellecido con luces. El cuerpo de policía bolivariano del estado Zulia. Hoy de verdad que me honra ser el director de este cuerpo de policía. Me honra porque hoy renace en esta dirección general las luces de la esperanza. Esas luces que nos reflejan la llegada de la Navidad. Navidad que es fecha de amor, de paz, de reconciliación con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.